Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una cosa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me dieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de loberán Y gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios Y el mar delante Y el mar delante Y el mar delante Y el mar delante Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no quisiera Voy a morirme de amor ¡Este es mi ídolo! ¡Este es mi ídolo! Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no quisiera Voy a morirme de amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!